Bienvenidos a Invadidos por la Ciencia. Hoy presentamos la tercera ley de Newton. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace la mesa para sostener las cosas que ponemos encima de ella? Una cosa que podríamos preguntarnos es por qué no siempre se rompe. ¿Y cuándo pasa esto? Analicemos la siguiente situación utilizando la tercera ley de Newton. Acción y reacción. Notemos que cada vez que ponemos un libro encima, el vector que representa el peso del conjunto de libros es cada vez más grande, indicando que la acción sobre la mesa aumenta. Y lo que ésta hace es aumentar también su reacción, denominada normal, para poder equilibrar las fuerzas y evitar que ésta se rompa. ¿Cuándo se rompe la mesa? Cuando el peso o el conjunto de cosas que están encima de ella supera la fuerza normal que puede ejercer el material del cual está hecha la mesa. Y hemos llegado al final de nuestro video. Si te gustó, dale like.